Es de Jorge Villamil, conocido en Colombia, autorizadora, pero también lo canta, para mí la mejor versión, Manolo Muñoz, un mexicano, se llama Llamarada, de Jorge Villamil, colombiano. Necesito olvidar, para poder vivir, no quisiera pensar, que todo lo perdí, en una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las pavesas de aquel inmenso amor, y no podré llorar, tampoco he de llorar, mejor guardo silencio, Porque ha llegado el fin, lo nuestro terminó, cuando acabó la luz, como se va la tarde, al ir muriendo el sol, siempre recordaré, aquellos ojos verdes, que guardan el color, que los trigales tienen, a veces yo quisiera reír, A carcajadas, como en las mascaradas, porque se fue su amor, pero me voy de aquí, te dejo mi canción, amor, te vas de mí, también me voy de ti, Lo nuestro, termino, tal vez, me extrañarás, tal vez, yo soñaré, con esos ojos verdes, como mares, aquellos ojos verdes, que quedan el color, que los trigales tienen, A veces, a veces yo quisiera reír, a carcajadas, como en las mascaradas, porque se fue su amor, pero me voy de aquí, te dejo mi canción, amor, te vas de mí, tal vez, me voy de ti, Lo nuestro, termino, tal vez, me extrañarás, tal vez, yo soñaré, con esos ojos verdes, como mares, Gracias.